El romano para cinco y diez de los peques, en donde se les contamos, alejando, en el de sábado de Lucas en el peor, ¡Vamos! Ahí estamos en el pueblo y en el pará, el padre de su papá, el famoso de Acuario, ¡Vamos! ¡No, miremos! ¡No, miremos! ¡No, miremos! ¡No, miremos! ¡Aquí está! Aquí ya tenía chabas de un pia, oído, ¡Vivo el hijo! Ahí está la granulosa y los peores, ¡Cuando vale el aire! ¡La primera de la primera es la rosa! ¡Ajá! ¡Esto va! ¡Riva! ¡No, miremos! ¡No, miremos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Rubeto de la Barrera! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.